Una EPS es una empresa promotora de servicios de salud, las EPS dentro de nuestro sistema de salud son las entidades responsables por delegación del Estado de representar a todos los ciudadanos en su afiliación al sistema de seguridad social en salud, de responder por sus necesidades, de coordinar sus servicios y autorizarlos, ojalá con la mejor calidad posible, para responder a las necesidades que todos como ciudadanos tenemos en salud. La afiliación al sistema de seguridad social es una obligación de todos nosotros en Colombia, bien sea a través del régimen contributivo, haciendo los aportes que nos corresponden, o a través del régimen subsidiado, con los beneficios también del financiamiento público. La afiliación a una EPS, además de ser una obligación, es la manera en que podemos cubrir los requerimientos en salud que tenemos como individuos y también cubrir aquellos para nuestras familias, para nuestra esposa, para nuestros padres, para nuestros hijos que están estudiando o que son pequeños. Es la manera de protegernos ante los riesgos de enfermar y de requerir servicios asistenciales o médicos. Las EPS son las instituciones que prestan servicios de salud. Son los hospitales y clínicas públicos o privados. Es nuestro hospital universitario en la Fundación Santa Fe Bogotá. Son también los centros de salud, ambulatorios, donde los ciudadanos buscamos que nos resuelvan nuestros requerimientos cuando enfermamos o cuando queremos estar en mejor estado de salud. Una institución prestadora de servicios de salud, una EPS, es la responsable en el Sistema de Seguridad Social de brindarnos con la mejor calidad posible y, de nuevo, a través de la afiliación de la EPS, los servicios que requerimos en salud. A la Fundación Santa Fe Bogotá le interesa mucho que los colombianos, todos los ciudadanos, en todas las condiciones, conozcamos nuestros derechos en salud y también nuestros deberes. Es muy importante que nos informemos de aquellas cosas que debemos exigir en materia de atención médica y de salud. Al mismo tiempo, es fundamental que seamos responsables frente a los deberes que tenemos frente a este sistema que es para todo el país. Por eso, a lo largo de nuestro hospital universitario y en cualquier momento, en cualquier espacio de la Fundación, ustedes podrán preguntar por los derechos y deberes que tenemos en el sistema de salud de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!